gracias gracias memo como siempre un gusto saludarte muy buenas noches amigos aquí les tengo el panorama lo que va a estar ocurriendo a lo largo de las próximas horas y es que mire usted la región presenta el paso de algo de nubosidad seguimos viendo lluvias aisladas prácticamente para todos zacatecas yo le tengo el pronóstico preciso y así le cuento que el termómetro va a marcar en calera los 23 grados sombrerete puede ver algunas lluvias con los 22 mi previsión aquí para nosotros en la capital es que es probable que tengamos lluvias la probabilidad ya es más alta y hablamos de un 50% y la temperatura deberá de quedarse por los 21 conforme nos aproximamos al final de la semana usted verá como las temperaturas van subiendo y los termómetros estarán por allá por los 24 centígrados este es el pronóstico del tiempo yo me encargo de que sea preciso usted encárguese de que sea útil